vamos a despertar a la chui chui vamos con alegría que haces con mi pijama venga que tienes que hacer un reto para tus gigimons que dices que sí que sí que sí el primer plano de cara dormida no me grabes así como yo quiera que dices de reto para tus gigimons venga con alegría pero cuál toca y tú ven ven levanta levanta no encontraba los calcetines venga bonita mía princesa de la casa entra para allá vamos que tengo que recoger esto que no 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 vas a recoger vas a hacer 24 horas aquí dentro con el calor que hace con el calor que hace y sin el que no te he dicho hay hay que hacer un reto 24 horas con los gigimons en el vestidor de gigis y donde voy a hacer pipi como si lo tengo todo preparado mira palancanica si hombre aquí pipi ahí va a hacer pipi bopo primero me preparo para el reto como que te prepara para déjame primero que yo me hace me he visto como guapo y ahora salgo y hago el reto te doy tres segundos un dos tres ya lista pero bueno chica que rapidez ha visto si es que yo voy rápida sí sí la palancanica donde está allí me lo me puedes hacer un aguacate con un café con leche en mi resto de las tarpas y una tostada con mozzarella y tomate vale cariño eso sí sobre todo nutrición venga cariño vale voy bueno chicos hoy me toca quedarme aquí 24 horas así que vamos a estar ahora mismo recogiendo todo esto porque lo que quiero hacer es ordenar por colores todo el el set aquí mi madre me lo ha ordenado todo vale pero tengo que ordenar todo bien qué es esto lidi pero si aquí proteína pero si esto es todo hidrato esto es todo chocolate que dices lidia tienes que hacer un de ayuno de esos de diarreas que se te quede el cuerpo limpio pero que habla que de la diarrea viva vale pero mamá donde me siento no tengo nada que ponerme aguanta esto es una mía déjate mira déjalo allí por la paleta para que no tengo mesa de mesa por la paleta para la paleta de mesa jolín que no tienes imaginación vale mi madre me ha dicho que ponga esto y que me lo haga de mesa o sea que me ponga aquí para desayunar hay lidia esto es muy incómodo eh y además aquí tengo un montón de ropa que tengo que organizar también no me apetece nada una galleta de chocolate para desayunar yo quería mis tostadas y me has traído gazpacho por la mañana pero ya te apañarás sí pues ya está ahí te quedas 24 horas con los yis vale bueno voy a desayunar pero luego a la hora voy a comer de otra cosa vale mi madre me ha traído aquí gazpacho pues para refrescarme la verdad que ya estamos en veranito y hace calor pero no me apetece ahora cacao sin leche esto es como el nesquí pero súper cacao esto no me lo puedo tomar el amame de óscar que a mí esto no me gusta nada nutella esto con con pan o ya está ya tengo comida chicos y así hoy no voy a poder ir al gym pero bueno vamos a sacar un poquito esto no lo hagáis porque luego se quedan todas las viajes aquí pero a mí me da igual porque como si la única que comen chocolate y también me ha traído kinder de lis que ya sabéis que es mi favorito desde que soy pequeña bueno cuando acabo de desayunar me voy a poner a recoger todo esto y voy a intentar ponerme súper bien ¿qué estás haciendo wey? ¿qué? ¿qué de qué? ¡wey! llevas todo el día sin decirme nada porque tengo que recoger todo esto y tengo que estar 24 horas aquí ¿cómo que tengo que estar 24 horas aquí? pues que tengo que estar 24 horas en el closet porque es un reto hay mierda de mí hasta la alfombra que sí que tengo que recogerlo todo pero te vas a quedar un rato conmigo no, no creo yo no tengo que estar y a dormir por la noche no pero luego hago la cama primero tengo que recoger todo esto ¿pero cómo vas a dormir aquí? primero tengo que poner de colores claritos ¿sabes quién ha llegado? ¿quién? el hombre máquina ah muy bien pues yo tengo que estar aquí 24 horas ¿así que? no lo vas a ver hoy pues no puedo pues yo sé dónde me voy ¿dónde? al gimnasio ojalá vete y yo vas a venir que no que tengo que y me vas a poner buena para tu viaje que no no vas a hacer tus cosas que no puedo que tengo que hacer un reto Oscar para de hacer esto pues me voy en serio ya te vas puedo dormir aquí contigo ¿qué? jajaja mira Oscar tengo esto para llamarte a ver si la usas eh ¡Lidia! ¡Tengo pipi! ¡Tengo pipi! ¡Tengo pipi! ¡Tengo pipi! y aquí lo que estoy poniendo es todos los calcetines porque me da mucho mejor tenerlo en cajitas y lo que voy a hacer también es llenar esta uy aquí hay calcetines todo esto fuera calcetines aquí no y lo que voy a hacer en esta va a ser meter pues todas las braguitas que me ha limpiado mamá y... ¡Ah! se me han destrozado todas es que no se puede tener un closet tan mal lo dicho yo meto aquí todas las braguitas joder ¡Hala! a ordenar más cosas y aquí esto me lo compré para meter todo lo que son los sujetadores y que no se pongan mal pero al final se me está poniendo todo fatal así que lo que voy a hacer ahora va a ser acabar de organizar todo esto a ver si se me queda bien claro es que esto si hiciera bien su función sería perfecto pero no hace bien la función tampoco entonces en fin me he puesto esto porque estaba mucho más fresquita y nada voy a acabar de hacer todo esto que tengo que hacer en el closet y a ver si de una vez consigo tenerlo todo bien ordenado ¡Ay! llevo toda la mañana, toda, toda la mañana recogiendo mi closet no voy a hacer nada más esta tarde o sea, hasta mediodía porque tengo un hambre que me muero y mirad como ha quedado mi closet porque vais a flipar todo súper ordenadito en colores aquí la verdad es que me ha sobrado muchísimo espacio aquí tengo una ropita que no me gusta aquí he puesto tops las maletas zapatillas lo que mejor me ha quedado es esto porque tengo las braguitas los sujetadores los calcetines todo súper bien ordenado y ahora chicos mi mejor momento ¡Lidia! ¡Tengo hambre wey! ¡No puedo salir de aquí! ¡Lidia! ¡Ven! ¡Qué día más malito hace hoy! yo ya no me había ni enterado ¡Lidii! ¿Qué voy a comer? oye, ¿qué hora es? porque parece que sea muy por la tarde las dos y cuarto ¡Tengo hambre! ¡Venga por favor! ¡Hadme la comida! ¡Oh! ¡Pedir un globo! Es buena idea pero no tengo dinero en la cuenta así que ¡Hadme la comida! ¡Hadme la comida! ¡Hadme la comida! Estoy aburrida voy a ver lo que hace esta ¡Hello! ¿Qué? Estoy aburrida aún más tengo mucho hambre ¿Qué hora es? Estoy pasando vídeos las dos y media pues tengo hambre vale cariño mira lo que te he traído ¿Ya me has traído? Sí A ver el postre será esto No, esto es el kiwi para comer sanito ¡Mamá! No, mamá no ¡Ah! ¡Ya has comido mucho chocolate! Bueno, sí, he comido mucho chocolate todo por la mañana pero que tengo mucho hambre Que no, que no ¿Y qué más? Y agüita Mamá Te va a dar ganas de cagaitas pero bueno ¿Qué dices mamá? ¿Otra vez con las cagaitas? Sí, está fresquita que sí cariño el agua de Andorra es estupenda Ah, que tenía una sed mamá Claro si llevo yo tres horas ahí y que no sabía si venir o no te he querido castigar un poco ¿En serio me haces esto? Sí ¿Has visto cómo he dejado el armario? Sí, por eso no venía porque te oí ahí muy bien muy bien muy bien eso me gusta ¡Puntación! Pues mira, le voy a dar un 8 Siendo como eres tú un 8 Ahora me voy a poner a hacer ejercicio así que me voy a cambiar y sal de aquí porque es que se me va a ver todo Vale ¡Venga! ¡Gimnasia ya! ¡Abajo! ¡Uno, dos! ¡Abajo, para abajo, para abajo! ¡Flexión, flexión, flexión! ¡No puede! ¡Apost! ¡Tú puedes! ¡Va asco! ¡Para arriba y corremos! ¡Venga! ¡Pa arriba! Y eso Respiramos, respira, no, no, se respira Y ahora bebe agua, bebe agua Vale, 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 y saltando y uno Los brazos, dos, tres, cuatro Los calcetines no te pegan una mierda, cinco ¡Vale mi niña! ¿Y cómo estás? El tini chú está por ahí ¡Qué calor mamá! ¡Qué gustazo entrar en esto y estar todo recogido, por Dios! Dime a quién has pagado para que te hiciera todo esto A ti, Michu Dime a quién has pagado, tú no has Te lo he hecho yo entero, de verdad ¿Seguro? Todo el rato que lo que habíamos está comiendo lenteja y el Maki también, comiendo lenteja Sí, qué cerdos Estoy empapada Si tú no le decías nada De verdad, hija, madre mía ¿Me ha dado miedo a este cito? No, no puedes dormir ¿Y qué quieres que haga? Hombre, hay que hacer motivarse, mover Hay que hacer cosas Hago tiktoks Haz tiktoks, hija, pero no puedes estar aquí todo el día tumbada porque has estado tres horas tumbada que te he visto Sí, yo venía de vez en cuando Pero no te he querido decir nada ¡Ah! Toma, 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 1 No, no, es mentira, se te lo ha tocado Gordo, ¿dónde te has hecho pipi? ¡Dyson! ¡Dyson! No me quiere ni el conejo Chicos, ¿qué hora es? Ya no puedo más De verdad que me estoy aburriendo un montón en este reto Son las 7.34 No sé si lo veis bien ahí Las 7.34 de la tarde Y lo que voy a hacer Va a ser pedirme ya una pizza Porque es que tengo mucha hambre Y mi madre no me ha dado nada de comer Así que ya sabéis que el globo acaba de entrar aquí en Andorra Y me voy a pedir Me voy a pedir una pizza, me apetece mucho ¿Y sabéis qué pasa? Que a mí me gusta la pizza con piña Así que vamos a pedir una pizza con piña A ver si la me puedo Vale, ya acabo de pedir mi pizza Creo que en 15 minutos me la traen Súper rápido Pero es que me estoy aburriendo mucho en este reto O sea, esto es muy aburrido Llevo todo el día trabajando O sea, si no habéis visto más cosas Es porque he estado todo el rato trabajando con este ordenador Pasándome vídeos, etcétera, etcétera Y bueno, como me estoy aburriendo aquí un montón Y yo hago retos para vosotros Solo os voy a pedir que os suscribáis Y que me dejéis un súper like en este vídeo Porque no está siendo divertido Pensaba que sería más divertido Menos mal que mi madre se pone aquí mucho rato conmigo a hablar Y a hacer cosas Porque de verdad que esto va a ser súper aburrido Además, esta noche voy a tener que dormir aquí Y no me apetece nada Lili No me escucha ¿Lo ves como este reto es muy aburrido? No sé qué más vas a hacer aquí Es que ya no me queda ni apenas batería en el móvil ¡Oh! ¡Me duele el diente! ¡Ya está aquí! ¡Ya te queda llenado! ¡Gracias! Mirad, chicos, lo que me acaban de traer Y es una pedaza de pizza Sí ¡Oh, cuánta piña! Vale, no me gusta con tanta piña Pero qué rica Mi madre aprovecha para irse con mi novio A comer fuera Vale, yo me voy a montar aquí una mesa Improvisada Así ¡Oh, my God! ¡Qué hambre! Dios, 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 Dios Hace muchísimo tiempo que no como pizza Con piña Que a mí me encanta Yo soy team piña, ¿eh? Buah, está súper calentita Yo creo que hasta que... ¡Oh! Buah, quemo un montón Reacción a esta pedazo de pizza Es enorme No entiendo a la gente que no le gusta con piña Dejadme en comentarios si sois team piña o sin piña El queso está increíble, ¿eh? Increíble ¿Qué hora es? Las 8 de la tarde Timmy, tú no puedes comer, ¿eh? Está oliendo la pizza y se pone nervioso La verdad es que ya no puedo más, ¿eh? ¡Hola, bebé! ¡Ven! ¿Quién hay que decirle a con los nenes? ¡Me doli! ¿Pero por qué te portas tan mal? Si cuando hay comida te portas bien De las mejores pizzas que me he comido Pero ya me duele mucho la barriga La fe alta Me la voy a dejar aquí por si tengo más hambre esta noche Porque aún quedan... Las 9 son ahora mismo Las 9 Me quedó un montón de rato, tío ¡Lidi! ¡Hostia! ¿Qué se ha ido a cenar con Oscar? Mucho, mucho más tarde Gente, no sé si veis que me ha salido por aquí Una monstruosidad Pero bueno, no vengo a contaros eso Vengo a contaros que llevo todo el día sin ver a Gigi Y la verdad es que le echo un poco de menos Las 12 12 y 9 Y chicos, no sé qué está haciendo Gigi Voy a observar qué está haciendo en el closet Voy a ver qué está haciendo Voy a ver si es verdad que tenemos que dormir hoy Allí Gigi ¿Qué haces? Intentar tirar ese osito ¿Qué osito, Chuy? El de ahí, güey Amor, me traes una mantita que tenemos que dormir Bueno, que tengo que dormir aquí hoy ¿Y cómo lo vas a tirar el osito? Estaba haciendo así A ver si caía ¿Y esto? Güey, tengo mucho pipí ¿Y esa es nuestra cama? Sí ¿Esto de aquí? ¿Y cómo voy a dormir? ¿Aquí, güey? ¿Conmigo? Pues no entro ¿Cómo que no entro? Pues no hay suelo entero Pero sin colchón Claro que sí, amor Esto es lo que hay Es 24 horas en el closet Un día es un día, amor Un reto ¿Por qué no pones el colchón inflable? Porque no cabe Ni de broma O sí Oscar, que no cabe ¿Segura? Y es por ahí debajo Mira, mira Mira qué bien se ve desde esta perspectiva El osito Yo lo veía ahí Y quería Pum, pum ¿Qué mierdas? Del Timmy Claro, yo hoy ¿No ves esto súper bien? Pues la verdad es que sí Que está súper ordenado Está súper ordenado, chico ¿Me dejas tu barba? Oye, güey ¿A dónde? Mira para allá, Chuy ¿A dónde? Déjame entrar A lo mejor hay caquitas aún de Timmy Que no hay, que no hay ¿Pero quieres dormir aquí toda la noche conmigo? Sí, quiero abrazarte, tía Yo todavía sin ti ¿Toda? Hombre, es que ya te vale, ¿eh? No has venido a verme un segundo, ¿eh? ¿Tú lo ves normal? Y así dormí en una silla ¿Qué? Y así dormí en una silla ¿Ya quieres dormir? Sí, no ¿Y no apagas la luz ni nada? Son las 12 y 10 ¿Ya son las 12? Yo estoy súper aburrida, bebé Llevo todo el p***o día aquí sola Esta es la otra No me abandonas No me das cariño Sí que te hago cariño, bebé Voy a enseñar a la gente, bebé ¡Ah, qué asco! Toda la crema, güey No, no es crema Es aceite ¿Aceite? Sí, mía Es un aceite ¡Ah, qué asco, pito! Como el aceite de masqueta Así no quiero dormir contigo, ¿eh? Lávate la cara Si no, no dormimos juntos ¿En serio? Pues duerme tú sola Aquí ¿En serio? Que te den ¿En serio? He aceptado dormir en el suelo contigo Y tú me vas a decir a mí que me lave la boca Hombre, es que Límpiade tú la boca antes de hablarme ¡Sucia! ¿De qué vas? Me voy a la cama ¿En serio? ¿Te vas a poner a dormir ahí y ya me vas a dejar aquí? Sí ¿Sin poder salir? Sí ¿Qué cómoda en la cama? No sé ni por qué iba a dormir en el closet ¿En serio? Oscar, ven a dormir conmigo Que duerma contigo la crema Vale, muy bien Muy bien Y mira, para que me veas Me voy a poner aquí Vale, me parece genial Pues yo me voy a poner aquí a dormir ¿A dónde? Porque esto va a ser mi litera ¿A dónde te vas a poner? Aquí ¿Ven aquí? No Mírame No Te voy a refregar Hay un trozo de mierda aquí fuera del closet Sucia puerca Bueno, pues ojalá se te vea en la cara Escúchame, puerca No te quieren ni tu conejo Que me dejes en paz Apaga las luces A dormir Tyson, ven conmigo a dormir Pito La luz Apágate tú la tuya Puerca Pues yo me quedo así Pues vale Que te den Que te den ¡Suscríbete!